Bueno, estamos con Vivi aquí en Centro Hogar, todo completísimo. Hay de todo, Vivi, ¿eh? Hay de todo y ya también se han llevado de todo, por suerte. Así que, la verdad que estamos súper agradecidos con la gente. Por todo el apoyo, desde lo que es para armar el arbolito, hasta ahora, juguetes. Me pone la piel de gallina. Muy, muy agradecido. Porque realmente, bueno, hay una variedad increíble también en juguetes. Vamos a recordar un poco que se pueden acercar y además, ¿qué va a pasar con los horarios este fin de semana? Sí, los horarios van a, vamos, el domingo inclusive trabajamos normal. Sábado de 8 a 12 y media y de 16.30 a 20 y 30. Si tenemos que darnos hasta las 9 de la noche, lo hacemos. El domingo vamos a trabajar de 8 a 12 y media y de 16.30 a 20 y 30. Así que es normal el horario. Por ahí cortamos a las 20, yo digo 20 y 30, pero por ahí se corta a las 20 porque siempre queda gente como hasta las 8 y media, 9 de la noche. Entonces por ahí cortamos a las 20 y ya la gente que queda adentro queda. Porque ese día, obviamente, a veces hay gente que viene un poquito más tarde o que viene de otros lados y busca regalos también. Bien, ¿qué fue lo que más se ha pedido, lo que más están pidiendo también en cuanto a juguetes? Juguetes, juguetes todos con licencia. Se ha vendido cantidad de juguetes con licencia. Muñecas, muchas muñecas, muchos bebés, muchos julianas. Nosotros, muchas de estas muñecas así que vienen en moto, en bici, playera. Otra cosa, los peluches. Llegaron todo lo que son los unicornios de peluches. Esto va a volar. Recién lo pusimos esto, ya hay un montón de gente esperando. Tenemos uno precioso también que está ahí, mirá lo que es eso. Es impresionante todo el sector de unicornios divinos, ¿no? Hermoso, la verdad, hermoso. Unicornios, ovejitas, hay de todo. Panda, miren lo que es este panda que tiene abrazado la ramita de bambú. No. No puede ser más. Y otra cosa que tengo yo acá también, que se ha vendido mucho para regalar Papá Noel. Por ejemplo, estos son con movimientos, arbolitos, renitos, de todo. A los chicos también les regalan arbolitos armados de Navidad. Y es una muy buena opción. Para recorrer acá hay de todo. Para muchos hacen regalos también para gente grande. Y hay en el bazar cosas maravillosas. Han llegado también. Les cuento que llegó la promo de alfombrita. Están medio desordenadas acá. Para toda la gente que estaba esperando esta promo, esta alfombra, así como ustedes la ven, la blanca, está a 998 pesos. Ese precio no existe. Y hay repasadores de mil, mil y algo. Así que con eso hay un repasador, algo útil. Y con menos, mucho menos de 2.500 pesos resuelven el regalo. Bien. Tienen que pasar por aquí, sin dudas, en Centro Hogar. ¿Qué tienen todo? Sin duda. Y juguetes de todos precios. Tenemos lo de licencia, tenemos lo mediano y tenemos lo más económico que siempre es de buena calidad. Bien. De todo hay. Libi, ¿nos queda saludar? Libi. Vivi, ¿nos queda saludar a los clientes, no? Los saludo. Que tengan unas muy felices fiestas. En especial una muy feliz Nochebuena, Navidad. Y gracias por acompañarnos siempre. Y que tengan, lo más importante que tengamos es paz y salud. ¿Les parece? Bueno, gracias. Y los esperamos, los esperamos cuando quieran venir. Noche. Sí. Noche. Gracias.